hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un vídeo un poco diferente en el que vamos a jugar la partida más rápida de skyboards del mundo si más rápida porque voy a intentar matar a todos en un tiempo record no sé cuánto tiempo tardaré pero bueno voy a intentarlo así que gente dejando un like por ello voy a poner una meta de 40 likes así gente vamos con la partida dentro más rápida del mundo también creo que era esto bueno estamos aquí en el mapa de cárcel madre mía güey a ver qué tal sale la verdad es que bueno pues por si un tiempo intento grabar a ver si sale una esta la verdad es que la primera es decir no no he practicado un poco de pvp pero no he jugado aquí en es keywords skywords va a tocar o basic o normal por ahora por lo que han votado falta un tercero ha votado basic o básico así que hay más probabilidad que toque básico cuidado cuidado porque después se complicaba un momento y para mí yo voy le revió a un líder me iba a huel y re una vez que no vamos mal para hacer un basic pero claro los que tengan el pie o el kit de la espada de la espada no de la armadura ponen mucho mejor que yo pero no van a tener para eso seguro no va a tener aire madre mía como aquí la gatima esa isla me puede fundir mucho muchísimo para gamer spain casco tenemos casquito gracias al señor de la isla esta que nos dejó un casco y bueno pues vamos a ver qué tal sale este hombre este hombrecillo el compañero la verdad es que no tiene pinta de ser bueno va un poco a su rollo uy cuidado que me pega para atrás sabes el problema este hombre este hombre se cree que soy manco la verdad es que si lo soy pero tampoco tanto como tú crees compañero va a venir el hacker o voy yo por ti no team no puede venir alguien por detrás que haces tío tú solito en campero como yo otro campero que se que me va a intentar tirar el closet no está más allá mientras cerrar el bloque lo sé si no tienes mala suerte chavales vale pues nada hemos ganado esta partida hemos ganado esta partida no hemos ganado contra este hombrecillo así que bueno gente quiero que dejéis un mega like porque ahora mismo estoy de viaje este vídeo lo estoy grabando a toda prisa para ver si puedo tener cuantos más mejor ya lo sabéis la verdad es que no creo que me salga si bueno pues si lo estáis viendo pues es que ha salido bien el vídeo o no bueno ha sido bien o no o no ha sido bien a lo mejor a lo mejor no y me está fusilando este hombre este chavalín este bombazo informativo a ver ven ven aquí pequeño estoy imitando a David ahora mismo tiene bici no sé cuánto viene el compañero por detrás ¿es team? ¿hay team de tres? me da uno ¿no? uno falta de licos hay que licos este hombre viene por mi no 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 y me tira no me lo creo quedaban es decir me ato al otro y gano la partida era no no gano la partida no no me lo creo que en serio este es el vídeo más rápido del mundo haya perdido corrupción de ese hombre en el último momento me voy a cagar en todo pero bueno da igual gente quiero que hayáis un mega like como sabéis no tengo mucho tiempo para grabar vídeos así que bueno nos vemos en el próximo chavales dejadme un like da un besito a la frente y hasta la próxima chao os quiero en serio vuelvo la próxima semana vuelvo el lunes próximo estoy aquí bueno realmente el domingo pero el lunes estoy aquí es decir el lunes no sé qué día el 20 no el 21 estoy aquí así que gente no lloréis volver a ver directos volver a ver todo y drogas también así que gente nos vemos ahí chao